Un partido de Champions contra el IPI de Marsella de local que me toca salir los 35 minutos del primer tiempo porque perdíamos 4-0 ya, entonces el técnico hace un cambio terminé saliendo sin saludar a mi compañero que entraba pasé por arriba un cartel voy caliente a abrir la puerta del vestuario la puerta de madera cuando voy me choco la cara todo contra la puerta porque no abría tomo carrera a 2 o 3 metros voy y le meto una patada a la puerta la abro, la rompo, la hice pedazo y me voy al vestuario de los técnicos a ver el partido estaba caliente, me quería ir y apago la tele me voy, me quiero ir, abro la puerta no abría, abro la otra puerta, no abría y la otra puerta quedaba a la cancha ya para salir, entonces por ahí no iba a salir y no me abría, no me abría y me terminé yendo por una ventana abrí una ventana, saqué la traba abrí una ventana, me fui por la ventana caminando a mi departamento y después me termina pasando que en el recibo de sueldo, yo no cobraba nada entonces me daba cuenta de todos los descuentos que había en el recibo de sueldo tenía una puerta de descuento una puerta de descuento y y y y y y